¿Qué es lo que es una escena nacional? Que se van a trancar en dos calles con mesas para que ellos mismos se sirvan, para que el motocicista acercarlo más con la familia, acercarlo más con los hermanos, que se conozcan quiénes son los presidentes de parada, quiénes son cada quien de ellos que son importantes en la sociedad. Eso es importante, lo único que te digo es que no me deje a Polito. Cuando tú hagas esa actividad, invítame a Polito, que Polito siempre es de lo bueno, siempre está activo. Hermano Minaya, de verdad que muchas gracias, bendiciones siempre. Este programa es de ustedes, este programa del pueblo, cualquier situación, tú tienes mi número, me puedes llamar y nosotros estamos para aportar. Una sola pausita, una sola pausita y regresamos porque tenemos una información aquí del joven que acaban de matar en el Mella 1. Una pausita. ¡Gracias!